Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariadna Cuaro. Este es el análisis técnico de los principales índices bursátiles para este día, martes 8 de marzo de 2022. Comenzamos con los futuros del índice Dow Jones, que cotizan a 32.844 puntos, una tendencia bajista de gráfico de 4 horas, parcialmente revertida en esta primera vela del día de hoy, o mejor dicho, la vela de inicio de la sesión europea, con soportes en 32.545, 32.265 y 31.955 puntos. Al alza 33.120, 33.475 y 33.840 puntos, con una corta línea de tendencia que une los últimos máximos descendentes, obviando este máximo del día lunes, y la superación de este nivel podría cambiar el sesgo bajista actual del índice, con indicadores que ayudan en ese sentido, RSI muy sobrevendido y momento perdiendo velocidad, al margen de esta vela de vuelta en un día, no me salía la expresión, con un estocástico que inicia una señal alcista, pero por supuesto todo está supeditado a que el precio supere esta línea de tendencia y comience a ganar posiciones. En cuanto al estándar en el pool, 500 justicia a 4.204 puntos, con una tendencia también bajista, muy similar al Dow, una vela también de vuelta en un día, pero con una tendencia bajista. Decíamos antes, con soportes en 4.176, 4.141 y 4.106 puntos, los mínimos al día 24 de febrero. Al alza 4.250, 4.300, 4.330 puntos, indicadores muy similares al Dow, también muy sobrevendido, y con momento perdiendo velocidad, el estocástico iniciando la señal alcista, pero todavía lejos de vulnerar esta línea de tendencia que pasa por 4.230 puntos. Finalmente, el Nasdaq 100 cotiza a 13.307 puntos, una tendencia también bajista, de gráfico de 4 horas, con soportes en 13.125 y 13.020 puntos, los mínimos al día 24 también el mes pasado. La balanza, 13.605, 13.760 puntos, en el medio aparece esta zona, muy lejana, sino una de otra, que es 13.470 puntos, con un gap que cubrió entre viernes y lunes en el máximo de la víspera. Esto no es bueno para el índice, dado que lo quebró, y volvió a caer fuertemente con esta vela de vuelta en un día, que sí es buena para el índice y que parecería ofrecer algún tipo de cambio de dirección para las próximas horas. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones, nos vemos mañana miércoles.